Es tenista profesional y no rompió una sola raqueta en su vida, ni siquiera entrenándose. Ya ese dato merece respeto. Del resto se va a encargar él mismo. Aquí en Clank conversamos con... Tommy Cheverry. Tommy, un placer tenerte acá en Clank. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Tommy, después de un año excelente, cuartos de Rolanga, 30 del mundo, ¿cuándo dejas de pensar en lo que conseguiste y te empezás a enfocar en ese quizás año más difícil que es mantener o mejorar lo hecho? Sí, ahí obviamente hablamos mucho con el equipo de eso, porque ahora ya los jugadores te empiezan a conocer, empieza a ser un año difícil que hay que volver a hacer lo que se hizo este año, o mejor. que es el próximo objetivo. Pero nada, ahora ya estamos focalizados desde el arranque de la pretemporada a lograr esto, a tratar de seguir mejorando, que es la clave de si quiero seguir subiendo, y bueno, ver qué cosas yo puedo implementar en mi juego para volverme un jugador más diferente y todavía tener sorpresas, que es lo importante. ¿Y qué recursos le puedes agregar a tu juego? Bueno, mejorar el saque. La precisión del saque es una de las cosas que estamos buscando y tratar todavía de ser un poco más agresivo y por ahí por momentos volverme un jugador que no sea tan, por así decirlo, que sepan dónde voy a jugar, sino más imprevisto. Esa es una de las claves. Menos lineal, si querés. Menos lineal, exactamente. ¿Cómo se mejora el saque? Teniendo en cuenta que uno tiene la técnica, tirarla con mano izquierda, buscar ángulos, o sea, hay, me imagino, tips, ejercicios como para buscar variantes. En muchos videos, uno trata siempre de chico, ver a los mejores sacadores de la historia, lo que fue el tenis. ¿Sampras, por ejemplo? Sampras es uno, pero es alguien que es difícil de gocear. Es difícil. Muy difícil, por cómo es su técnica, que se pone de espalda. Y por Johnny Mac, al revés, que es zurdo. Exactamente. Imposible. Imposible. Pero bueno, son esas clases de jugadores donde uno tiene que ver que Pete era tan difícil de devolverle el saque porque se la tiraba la misma pelota, él se la tiraba para el saque y sacaba para todos lados. Entonces ahí está el tema y la clave, porque no sabías dónde iba a venir. Pete te hundía la T y te sacaba con Slice al lado par, bien abierto, te sacaba de la cancha. Con la misma tirada y vos no podías adelantarte. Hay muchos jugadores que por ahí sacan abierto, sacan la T, pero cambian algo. Y vos tenés que estar atento a ver qué cosas modifican ellos para leerles el saque. Esos jugadores no se les lee el saque. ¿Y qué otros sacadores ves? No sé, pienso en Boris, Becker, o más acá en el tiempo. Y ahora apareció este chico Shelton, que saca como un animal, es así, 240 clavó la otra vez. Y la técnica es muy buena y todo mucho va por el tema de la técnica. Mi entrenador eso siempre me lo marca y tratamos todo el tiempo a ver qué cosas podemos ir mejorando o a ver el brazo arriba o estar un poquito más suelto de muñeca y eso un poco ayuda, ¿no? Es interesante porque se habla mucho de la parte mental, que todos los top 100 son buenos, pero hay detalles que tienen más que ver con la cabeza. Pero estamos hablando de técnica, o sea, todavía se puede, después de un gran año, incorporar cosas. Sí, sí. Bueno, el Sinner, sí, que tuvo un año maravilloso, que terminó cuatro del mundo. Si vos veías el año pasado, él no juntaba las piernas para sacar. Y este año arrancó juntando las piernas. O sea, estamos hablando de un chico que ya estaba top 10, que decís, bueno, ¿qué le vas a corregir? Porque jugaba increíble y él solo ya fue y cambió la técnica y eso es muy difícil de hacer, no es fácil de hacer y más en ese nivel. Entonces ahí te das cuenta la cabeza que tiene esos tipos de seguir incorporando o queriendo mejorar algo. El tema es que a veces uno se siente, perdón por la expresión, un boludo y dice, juntá las piernas y los primeros dos saques van lejos o no es natural el movimiento. Y decís, pero no quiero hacer esto. Y ahí viene la parte del entrenador de convencerte, no, mirá, te va a costar al principio, pero después te va a salir natural, te va a fluir. Y aceptar el cambio, lo más difícil en todo sentido, no solo en la técnica. Saber que, bueno, vas a cambiar esto porque va a mejorar por esto, por esto y por esto y aceptar que a veces al principio no va a salir, es como decís, no va a salir. Por ahí van a pasar meses que la bola no va a entrar, pero es por un pie mayor. ¿Te gusta mirar tenis más allá de lo que te toca a vos, el próximo rival, incluso para revisar algunos errores que cometiste vos en partidos anteriores, pero más allá de lo que tenga que ver con vos? ¿Te gusta mirar un partido en tu casa tranquilo o es un momento de desconectar porque no quiero que el tenis me invada totalmente? No, yo soy un chico que le encanta el tenis, creo que veo demasiado. Hay muchos me intentan cortar para después de un largo día de haber entrenado, de haber jugado o de haber competido, tratar de despejar un poco, porque no todo es tenis, es una realidad, a veces está bueno despejar la mente para después volver con más energía. Yo veo muchísimo. También por un tema de que me gusta aprender, ver qué cosas hace cada jugador, ver qué cosas puedo sumar. Yo en eso veo siempre. ¿Sos obsesivo? Sí, sí, desde chico, sí, 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 en todos los aspectos. ¿Cómo te llevas con el error, hablando ya de esta obsesión competitiva, deportiva? Bueno, obviamente ese es el factor fundamental que hay que trabajar, porque en el tenis a veces me pasa, me sigue pasando que cometo un error fácil, por así decirlo, entre comillas, y me quedo ahí. Ese punto, bueno, me hubiese dado un quiebre o me hubiese dado un set y tenés que salir rápido. Esa es la clave del tenis, pasar de páginas rápido para seguir con la cabeza en luchar cada punto, que eso es lo que después te da el resultado. Es difícil, Rafa lo marca mucho eso, es como él lo hace, pero de chico uno, viste, con laburo de psicólogo, laburo mismo del entrenador, te van llevando a cómo es el camino. ¿Laburás con el psicólogo? Sí. ¿Hace cuánto que laburás con psicólogo? Y yo ya sé un montón. ¿Con él mismo? Sí, con Pablo hace más de seis años. ¿Pablo Pécora? Sí, con Pablo. Ah, sí, lo conozco. Fenómeno, lo veo bastante. También, bueno, con mi psicóloga, también subo un poquito en la plata con una psicóloga personal, así que, viste, hay muchos aspectos donde se puede trabajar, ¿no? Y con tu entrenador, pienso en lo que él te puede decir después de una bola fácil que vos cerrás, que te dice, vamos, vamos. Yo decís, ¿qué vamos, boludo? Viste la plata que perdí, perdí la chance de quebrar el saque, de ganar el partido. Hay como una tensión entre él que te dice, dale para adelante, y vos querés ir para adelante, pero todavía estás en esa bola que raste. Sí, eso es lo que muchos jugadores a veces lo expresan y le dicen al entrenador, viste, che, ¿qué me estás diciendo? Mirá lo que me acabo de errar. Yo creo que ahí uno tiene que estar, tratar de saber que todos tiramos para el mismo lado y tu entrenador va a querer lo mejor para vos y está por ahí tratando de sacarte de ese momento que quieras o no, es difícil, yo estoy en ese lugar y me agarro una calentura y quiero romper todo, pero bueno, hay que bajar porque a los 20 segundos tenemos que estar jugando otro punto y ya pasó y hay que ganar ese porque si no, si estás enganchado, ya arrancás en desventaja. ¿Cuántas raquetas hubieras roto si no te hubieras frenado a tiempo? Más allá de que quizá rompiste alguna porque no te pudiste frenar o no te quisiste frenar, cosa que a veces el desahogo ayuda, pero me imagino que son muchas más las que, viste, no, no, no. Mirá, yo nunca rompí una. ¿Nunca? Nunca. ¿En tu vida? Nunca. ¿Ni en un entrenamiento? Nada, de chico, nada. Nada, lo único de chico lo que fue que se me escaparon en el saque cuando uno está medio con traficidad, pero solo sacando, ahí sí se me rompieron, pero de calentura nunca. Nunca, buenísimo eso. Sí, 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 es raro, pero sí. No, raro, no, es positivo. Positivo. Si te lo dice alguien que rompió 50 raquetas jugando de tenis amateur, tengo 53 años, no me enorgullece, me da vergüenza, hay cosas que hice dentro de la cancha jugando nacionales, más 40 que, otro día si quieres te cuento, papelón, pegaron así, la de Yusni, ¿viste? ¿La de Yusni hiciste? Sí, sí, no, pero me pegué con el marco. ¿Pero qué, te abriste? ¿Puntos? Sí, sí, no, no, puntos no, pero me toco acá en la frente, me veo rojo. Mirá. Y me tuve que ir a la oficina en San Fernando, fue, en 2010. Y ahora hay un par de, hay, ahora hay jugadores como Bullick que te parten. Pero está más, sí, me dio vergüenza, mirá, me pasó esto, me golpeé con la raqueta, o sea, estaba en partido, perdía tres horas en el tercero, increíble, un papelón, o sea, lo cuento hasta, diría, como haciendo terapia, haciendo catarsis con vos y con la gente. Pero, ¿de dónde viene esa compostura? ¿Tus viejos? Sí, mis viejos, sí, creo que fue desde chicos, desde que arranqué con esto. Ellos me inculcaron, por así decirlo, algo de que la raqueta no tiene la culpa, y que eran caras en su momento, y eso lo sabía, y era difícil conseguir una. Y bueno, eso nunca traté de evitarlo, la raqueta no. Si me agarro conmigo mismo, y obviamente es difícil, no es fácil, unas veces. Pero no, la raqueta yo nunca. Qué bien eso. ¿Cómo llegaste al tenis? Teniendo en cuenta, tus viejos son abogados, ¿había mandato familiar de derecho o no hubo esa tensión? Nada, es más, esto fue medio raro. Yo cuando era chico, a los 5 años, vivía, en un momento vivimos 2-3 meses del verano en Cariló, porque mi mamá tenía un negocio ahí de collares y eso sobre la... ¿Divisadero? No, ahí donde es el centro de Cariló. Sí, sí, la avenida Divisadero, donde está el centro... Ahí. Re lindo, sí, sí, re lindo lugar. Súper lindo. Y ahí con... Y ahí con... Y ahí con muchos años ahí. Con mi hermano siempre, nada, chiquito, yo con 5 años... ¿Tres meses de vacaciones? Tres meses de vacaciones. ¡Mos! Digamos, en el cuadro y a todos lados. Sí, maravillosos. Con esa edad. Obviamente era chiquito porque no llevaba a mi papá. Y bueno, nada, una experiencia increíble. Bueno, y ahí todo arrancó porque mis abuelos me regalaron para Navidad. No sé si vos viste ese juego que va con un hilo y vos lo enterraste en la playa. Claro, perfecto. Con las paletas y la abuela va girando. Con la paleta y la abuela girando. Sí, claro, sí, sí, sí. Me lo regalaron para Navidad mis abuelos y yo no me acuerdo, en ese sentido, no me acuerdo nada de cuándo me lo regalaron, nada. Y nada, ellos cuentan que el primer día que me lo regalaron, al otro día ya estaba en la arena jugando tres horas por día, todas las tardes, solo. Solo, con el sol. Yo iba y le jugaba. Y ahí me dijeron, bueno, este chico quiere jugar al tenis. Y al otro año me mandaron por primera vez a Cariló Tenis Ranch. Yo arranco ahí a jugar en la escuelita. Hermoso club. Hermoso club, muy grande. Y ahí fue el primer contacto con la regueta. Y después de ahí, con el entrenador que conocí, que era como el jefe de la escuelita de Cariló, me recomendó un entrenador en La Plata. Para mi familia. Todo esto se encarga a mi familia. Yo no tengo memoria de esto. Y nada, ahí arrancó todo. Y cuando fui a La Plata ya de una vez por semana pasó dos veces por semana. Después quería ir más, pasó tres veces por semana. Y a los siete ya estaba cinco veces por semana jugando al tenis. O sea, pero siete años se da de colegio primario, viene el secundario y ya te empezás a destacar. O también hay una decisión tuya de, che, yo creo que soy lo suficientemente bueno como para por lo menos intentarlo. Pero uno va cumpliendo años, va pasando etapas académicas y viene esa tensión de facultad, dedicarte al tenis. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Natural o con contención? Yo tuve ahí mucho apoyo de mi familia, que es lo que más me ayudó. A ver, yo en ese momento era chico. Obviamente en ese momento decía, che, quiero dejar el colegio porque no me gustaba estudiar y quería jugar al tenis. Secundario. Secundario y primario, decía ya. Ah, primario. Mi familia obviamente me contuvo, no, para, terminé el primario. Y ahí en el secundario yo ya lo quería dejar, quería entrenar doble turno tenis. Hoy por hoy digo, bueno, fue un error porque me faltaron años de compartir con mis amigos, vivir diferentes cosas, que me perdí todo. Pero ya el primer año de secundario yo dejé, mi familia me apoyó y dejé. Y ahí arrancó, lo hice a distancia, el colegio, pero ya no tenía ese contacto con mis amigos ni nada. Y nada, ahí arrancó todo. No sé si tendría 11 años, ya no iba más a la secundaria. Ya estaba compitiendo nacional, nacionales acá, viste, los G1, G2, los sudamericanos. O sea, en ese momento. ¿Un sátera, no? ¿El circuito o ex? Eso un poquito más adelante. Más adelante. Yo ahí es todo más nacional. Sí. Ya era número uno ahí de la categoría. A los 11, 12 yo ahí ya era número uno. Y también dejamos el colegio porque, más allá de que mi colegio me ayudaba a esas faltas, el año anterior, antes de dejarlo, ya tenía 45 faltas. Entonces ya estaba compitiendo por todos lados. Se me hizo difícil. Y yo antes también hacía otro deporte. Hacía fútbol, hasta los 10 años. Hacía fútbol y tenis. ¿Jugaba bien? Jugaba ahí. ¿De qué jugaba? De 5 jugaba. De 5. Era más alto que los más chiquitos. Entonces pateaba y era gol, pero nada. Habilidoso no era, eso me decían. Pero jugaba, divertía. Y tuve que decidir a los 10 un deporte, 9 o 10, porque se me empezaron a juntar los torneos los fines de semana. Entonces hubo era partido de fútbol, hubo era el tenis. Y decidí yo, ya bueno, vamos a poner el tenis. Y ahí arrancó todo. Así arrancó. Me imagino, tu compañero de colegio, aún sin verte, porque tú vas a distancia, tenemos al número 1 del ranking de tenis. Me imagino que en ese momento había una cuestión de orgullo de ellos y también tuyo, de, che, mirá, ¿dónde estoy? Sí, siempre me apoyaron, siempre más. Sigo siguiendo el grupo de mis amigos del jardín y al día de hoy, viste, nos juntamos cada vez que estoy acá y se acuerdan de todo, todas las cosas también. Hay muchas anécdotas de chicos. Sobre esto, que eras número 1. Claro, que me ayudaban también. A veces, viste, tenía que rendir, no sé, algún examen y ellos trataban de darme una mano porque, nada, no llegaba tiempo, viste. Y trataban de pasarme las cosas para que yo estudie, todos en eso me ayudaron muchísimo. ¿Y cuándo te diste cuenta vos de que eras lo suficientemente bueno para competir en serio? Esa arrogancia, en el buen sentido, que un deportista debe tener dentro de la cancha, se la tiene que creer. Después afuera, humildad, valores, pero dentro de la cancha, viste, el gen competitivo y esto de, no importa cómo, pero yo te voy a ganar en un deporte donde, si no gano yo el punto, me lo ganás vos. O sea, lo que no va para vos, va para mí. Buena pregunta esa. Es más, yo con muchos tenistas creo que todavía le faltan eso. En mi caso fue una de las cosas que más incorporé, en creer en uno mismo y es lo que vos decís. En los momentos importantes eso es clave, sobre todo en la confianza. Creo que en la parte de junior, cuando a mí me empieza a ir bien a los 16, 17 años, ya empiezo a saber que, bueno, puedo, vamos para adelante. Empezo a tener un equipo sólido de trabajo, donde ya hacíamos bien los calendarios, bien las pretemporadas, la alimentación cambió, ya pasó a ser todo mucho más profesional. Y a partir de esa edad yo empecé a escalar mucho en el ranking. Siempre tuve, viste, un año, no sé, me acuerdo que a los 18 estaba 800, que para ese momento estaba ahí normal. Al otro año creo que terminé 500, siempre fui evolucionando de a poco, no me acuerdo bien cómo fue. Pero bueno, hasta el año pasado, el año pasado yo me meto por primera vez en el top 100 del ranking mundial. Que ahí estaba el entrenador, uy, perdón, Charlie Verloc. Sí. Y a partir de ahí, nada, empezamos a jugar ya todos los torneos importantes. Faltaba un montón, ¿eh? Yo me meto a top 100, pero para el ranking que estaba yo hoy acá, tenía que cambiar un montón de cosas, viste, seguir evolucionando. Porque es muy difícil, o sea, cada paso que tenés que ir dando cuando estás arriba, son cambios. Este año cambié todo, el saque a la derecha, cambié de raqueta el año pasado para tener este año. Y yo acepté esos cambios, eso creo que fue clave en esto. ¿Quién te sugirió los cambios? Mi nuevo entrenador, Green Overo, Walter. Sí. Propuso todos estos cambios y yo tenía mucha confianza en él. Sabía que iba por este lado, porque yo el año pasado ya viví todo. Que estaba 90, 100 del ranking mundial y algo tenía que hacer, algo más tenía que sumar. No era fácil. Entonces, bueno, y ahí ya en la temporada pasada laburamos todo esto. ¿Cómo fue el cambio de raqueta? Que también, de golpe, te familiarizás con una, te dan otra y es un objeto misterioso. Difícilísimo. Se va a la mierda, despide mucho, te juegas corto, o sea, al cuadrado de saque del rival. ¿Cómo fue esa relación con el nuevo objeto? Al toque que me dieron esta nueva raqueta, la sentía cómoda. Wally siempre me habló muy bien de esta raqueta desde cuando yo lo arranqué a entrenar con él, que fue en agosto del año pasado, entonces siempre me habló de esta raqueta. Entonces yo ya sabía que, bueno, debe ser una buena raqueta. Y llegado a la pretemporada, probé, me gustó. Ya con la mía no habían pasado muchos años, ya eran 6, 7 años jugando con la misma raqueta. Digo, bueno, algún cambio hay que meter. Pero no es fácil tampoco, es como vos decís, viste, hay muchos jugadores que mismo, creo que jugó a Martín en su momento, siempre usó la misma raqueta toda su carrera. Y a Martín tenía 2 o 3 para jugar y no tenía más. Exacto, la raqueta de Novak hoy por hoy es la misma de que arrancó a jugar al tenis, o sea, no cambian los jugadores, no es fácil. Pero bueno, yo en eso estoy seguro, me gustó, ni bien la agarré y arrancamos con esa fútbol. En Australia me mandaron las raquetas, las sentí cómodas y dale. Y además, que peso, balance, no es la raqueta que se vende en un comercio, o sea, la adaptás a tu necesidad. Tiene nada que ver, sobre todo. Y yo, la mía pesa 350 gramos, normalmente la comercial pesa 300. Nada, y la cuerda es diferente, el balance es 31 y medio, no sé cuál es el comercial, cuánto es. Y nada, eso también es muy personal, tenés que ir probando. Hay jugadores que gustan balance 32, otro un poco más. He visto jugadores que llegan hasta 32 y medio, que es una locura, pero lo usan. ¿Y tensión cuánto le pones? Bajé yo, bajé. ¿Para qué? ¿Para que despida más? Y con esta raqueta. Todo a mí usé 57, 55. Este año, 42. Un montón, eh. Un montón. Nadie lo podía creer. Fui 42, 44. Pero nada, me sirvió a mí. Fui y me gustó. Un montón. Y jugador que menos encuerda cuando hay en el circuito es este Manarino. Manarino, sí, que tiene un estilo profesor de tenis, es un juego rarísimo. Pero encuerda con nada. No es hermoso, nada. Creo que 18, 20. No existe. 18, 20. No existe. Pero parece una bolsa. Es una pandereta. Una pandereta. Sí, sí. Una pandereta. Dice la Wilson Cobra hace mucho tiempo. Es terrible. Y sos obsesivo con el tema de las cuerdas, o sea, tocás las raquetas y decís, no, falta. Obviamente decías, es muy personal. Eso depende más que vos, o sea. Yo no, nunca me enfoqué en eso, pero a partir de que cambié esta raqueta me dio más sensibilidad, que eso mi entrenador me lo dijo, y empecé a sentir cuando la raqueta estaba mal encordada o tenía menos tensión, y ya solo la sentía. Digo, bueno, esta no. Vamos, encordemos. Pero no es que estoy todo el día tocando, che, no, esto está mal. No, no, no. En ese sentido, no. Bueno, vuelvo un poco atrás en el tiempo. Cambios en la alimentación. ¿Qué comías y qué dejaste de comer cuando empezaste a enfocarte ya en una pretemporada de un profesional? Y comía mal. En realidad que sí, comía mal. Siempre me gustó la comida, viste, frita, por así decirlo. Y eso había que cambiarlo. No, siempre estuve, por ejemplo, tuve buena genética. Entonces a mí lo que me pasaba que íbamos al nutricionista, te metían en la máquina, que se llaman estas las in-body, que te sacan todo el porcentaje de grasa, todo eso. Exacto, pliegue. Y por ahí yo iba a la pretemporada, no sé, me iba de vacaciones, comía cualquier cosa, churro, media luna. Pero cuando volví a la pretemporada me ponían a medir y me daba todo perfecto. Porcentaje de grasa 2, músculo bien, estaba todo bien. Y el nutricionista me decía, estás perfecto, para mí tenés que estar así. Y yo no decía todo lo que comía. Entonces, no, pará, ¿cómo puede ser? Y eso jugaba yo con eso. Y bueno, pará, cualquier cosa que coma, está bien, porque total no me cambia. Y en realidad no. Después cuando sos más grande y te das cuenta que esa alimentación que comes, al otro día te sentís más pesado, te sentís un poco más lleno, no rendí de la misma manera. Y ahí se cambió todo completamente. Y cuando empecé a estar arriba, empecé a seguir a rajatabla lo que serían las dietas que nos mandaban. Y nada, dejé de comer desde lo frito todo. Mismo pastas con salsa ya nomás, que antes viste, bueno, una pasta con tuco, con algo, no. Ahora aceite de oliva. Solo aceite de oliva. Pollo, arroz, ensalada. Son las cosas claves hoy por hoy a la hora de competir. No nos podemos salir de eso. Carne roja ni de casualidad. Carne roja solo a la noche, pero casi nada, la realidad casi nada. Y nada, pescado sí, pero bueno, más que nada es esa la dieta. Y antes, no sé, como comíamos pizza, empanada. Estaba acá, íbamos con mis amigos. Asado está bien acá, pero bueno, tratar de comer algún pedazo que no tenga grasa. Sí, luego vamos a ponerle un corte magro. Exacto. Y eso, todo eso cambió. Obviamente que las vacaciones, permitido, nos damos. Porque hay que disfrutar. Pero hay que disfrutar, sí. Y las bebidas sobre todo, viste, nada de gaseosa, nada, cosas que no tengan azúcar, eso tampoco, tratar de cuidarse. Eso también cambió. Sí, 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 muy importante. ¿Y la suplementación? Y yo le meto un montón de cosas. Ahí sí, le metemos bastante. Creatina, glutamina, aminoácidos, los tarros de proteína, para recuperar, los geles. Ahí le metemos cuántos sales hidratantes, eso le metemos muchísimo. Y durante el partido, ¿qué te llevas? Tengo mi bolsito, del que lo armamos la noche anterior. ¿Lo armamos vos? Lo armo yo, si no me gusta que ahí me toquen las cosas. Lo armo yo para saber qué tengo. Y nada, geles para saber calcular. No sé si es un partido a cinco sets, llevo más. Si es un partido a tres sets, llevo menos. Tengo que calcular porque tenemos toda medida, ¿viste? A la hora y media, esto. A las dos horas, esto. Si el partido tiene tanto calor porque es más húmedo, más sales de este tipo. Y bueno, todo eso se arma la noche anterior. Pero sales, geles no pueden faltar. Y bueno, la creatina, glutamina tampoco a la hora de competir. Y con eso nos vamos cubriendo. Es difícil a veces, ¿viste? Porque hacemos giras tan largas. Y es difícil calcular la cantidad que nos llevamos acá a Argentina. Más allá, el proveedor está acá en Argentina. Y entonces tenemos que, a veces estamos afuera y tenemos, che, me estoy quedando sin esto porque tomé más de esto porque hacía más calor. Y tenemos que ver en Amazon o en algún lugar donde pueden hacernos llegar eso. Y calcular la semana que estamos en ese torneo que llegue el producto al hotel. Porque por ahí nos va mal y a los cuatro días nos vamos y tenemos que ir a otro torneo. Ah, es un estrés. Es un estrés. Sí, sí, sí. No es fácil. A veces terminamos tomando otra cosa, de otro producto. Y además ahí tenés que mirar la etiqueta, sustancia. El doping es terrible. Es terrible, ¿no? Terrible. Es bastante. Es bastante. ¿Cuántos controles, por ejemplo, tuviste que cumplir este año? Y este año, 25 ahora hemos tenido. 25. Sí, sí, sí. Orina y sangre, orina solo. A veces, el tema es así, vos tenés diferentes testeos. Uno que se llama el testeo en competencia, que normalmente es cuando vos perdés, te van a buscar. O a veces cuando ganás, está un chico o una chica fuera de la cancha esperándote con un papel. Y me dice, mirá, fuiste seleccionado por el control. Sí, en cualquier lugar te puede tocar. A partir que él se aparece con ese papel, vos tenés que firmar el papel y él te empieza a seguir. Te tiene que seguir a todo lado que vos vayas. Tenés una hora y media, la regla cambió. Antes no estaba esta regla de la hora. ¿Más o menos tiempo antes? No, ilimitado. Entonces, en una hora y media vos tenés que aparecer al control anti-doping, que están todos en una habitación. Entonces, bueno, vos ahí aprovechás. Después del partido te vas a bañar, querés comer algo que comes. Pero él siempre te ve. O sea, si entras al baño y te vives a bañar, él te tiene que ver, quien sea. No, él no puede dejar de mirarte. O sea, vos te estás bañando y él te ve. Te ve. Estás ahí, te ve. Es frustrante, te querés matar. Pero es. Es terrible. Y normalmente es lo primero que hacemos, viste. La atrapiramos tres horas. Yo corro la cortina. No te deja. No te deja. Te tiene que ver. Y es terrible. Y vos después... Es una invasión a la privacidad, me imagino. Vaya que la regla es la regla. ¿Debió haber algún reclamo de los jugadores? Che, me estoy bañando. Yo la verdad que no tengo ni idea. Como es mi primer año, viste. Total, sí, sí, sí. Pero debe ser, viste. Es raro. Normalmente porque te querés sacar el chivo. Todo lo que chivaste vas a bañarte. Sí, sí, sí. Bueno, y cuando salís de ahí vas a donde sea. O a elongar, o a comer, o a hacer algo, y él te sigue. Nuevamente después de ahí vamos a hacer prensa, y él te sigue. Y no te puedes dejar de seguir. Bueno, ahí vas, entras a la habitación y haces doping, que normalmente es orina. Claro, ahí es orina, porque la extracción de sangre es más sencilla de hacer. Ahí es orina. Y a veces pasa que en el partido vos vas en el medio del set, al baño, porque te estás regando. Pumba, después que salí de la cancha no tenés ganas. Entonces empezás a tomar. Yo en mi caso, ha habido veces que salí de la cancha, no tenía ganas de tomar líquido. Estuve tres, cuatro litros metiendo porque no tenía ganas de hacer líquido. ¿Y ahí que tomás agua? Agua, sale, Gatorade, por el mar, a ver cómo podemos agarrar ganas. Además es una desesperación. Uno quiere hacer PIP para cumplir con el protocolo y no hay ganas. Es terrible, no hay ganas. Y el otro es el protocolo, hay uno más que te... Eso es en competencia. Eso es en competencia. Y después hay otro que es afuera de la competencia, que nosotros todos los días tenemos que poner dónde vamos a dormir en un programa del teléfono, que es de la UADA. Y tenemos que poner un horario durante las 24 horas del día, que yo voy a estar en ese lugar. Entonces yo ya le aviso que en este horario, no sé, pongo mi casa, hoy voy a dormir, esta noche en mi casa. Pongo la dirección de mi casa y mañana de 6 a 7 de la mañana, que yo lo pongo a esa hora, me pueden caer. Que se llama el doping sorpresa. Te caen cuando quieren. ¿En tu casa, en La Plata, por ejemplo? En mi casa, en La Plata. O si me quedo esta noche en un hotel en Buenos Aires, tengo que poner esa dirección y yo me tengo que acordar. Porque muchas veces, que ha habido casos ya este año, ya suspendieron a dos jugadores que se olvidaron de poner dónde iban a estar. Y al otro día fueron a hacer el control sorpresa y ellos no estaban. Y eso es una falla. Nosotros tenemos tres fallas por año. Si tenemos tres fallas por año y vos no estuviste, es un doping normal. Estás dos años afuera. Te caga la carrera. Te caga la carrera. Te caga la carrera. O sea, a la tercera falla que ellos van a tu casa o al domicilio registrado. Y vos no estás, pum. Afuera. Sí. Es que es terrible. Normalmente los jugadores tenemos alarmas. En mi caso tengo alarmas. Que me avise porque yo, está todo bien, hoy duermo en mi casa, pero se presenta algo. Y no sé, voy a la casa, termino durmiendo en la casa de mi novia. Sí, claro. Porque no sé, porque a la noche me llamó, cheque esto, que lo otro, dale, voy. Me olvido de hacer esto, me caen y chao, una cosa. Vos no podés cambiar el domicilio ahí. Yo no puedo. No podés avisar, o sea, vos tenés que... O sea, me tengo que avivar. Claro, claro. Y cuando ya te llaman es tarde. Ellos tienen, la regla es, ellos van a esa hora, seis. Sí. Tocan timbre, 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 timbre. Hasta 6.55, si nadie le abrió, te llaman por teléfono. Tenés que atender. Y tenés cinco minutos para aparecer. Y por ahí vos atendés, sí, sí, estoy, qué sé yo. No, estoy, me fui al hospital, me fui a comprar algo, listo, tenés cinco minutos para volar. Dorísimo. Si no llegas a la siguiente, no es fácil. Hay a veces que por ahí esos cinco minutos te dicen, bueno, te esperamos. Depende también de... Un poco de buena voluntad. Una voluntad. Sí, sí, sí. Normalmente, ojalá, nunca me pasó, pero creo que te esperan si le pedís, no sé, saliste por alguna urgencia o algo pasó. Sí. Pero nada, sí, es difícil, no es fácil, hay que llevar un control, tenés que ser muy profesional con eso. Y nada, es el control que tenemos los tenistas. En mi caso, está bien. O sea... ¿25 tuviste este año? 25 más o menos, sí. Entre torneo y lo de afuera. Y lo de afuera. ¿Y con el descanso tuviste que cambiar algún hábito? ¿Cómo o siempre te fluyó la posibilidad de dormir bien y no tuviste que ir a un poco con eso? No, siempre dormí bien. Por ahí de chiquito me ponía mucho más nervioso. Es más, yo hasta los 17 años, todo el mundo lo sabe, o 16 años, vomité todos los partidos de mi carrera. Yo iba a la cancha del estrés que tenía. Vomitaba. Antes de entrar, vomitaba a veces cuando jugaba. Con mucho laburo, eso lo pude cambiar. Pero yo estaba estresado, ya no me gustaba jugar. ¿Pero era una cuestión nutricional o era una cuestión mental? No, no, mental, mental. Totalmente estrés. ¿Cómo lo laburaste? Relajarme un poco más, a ver qué ver. De acá, si quiero hacer esto de acá 12, 15 años de carrera, que voy a vomitar todos los partidos. Y después con la alimentación también me ayudó. Antes comía muy mal, yo creo que eso también tenía que ver. La hidratación también. Y bueno, con ese estrés tampoco dormía bien. Yo a la noche no dormía nada antes de jugar. Y ya hace un par de años ya sí, eso se fue laburando. Además, el descanso te ayuda a jugar mejor. Clave. Clave. Es clave. Pero bueno, a veces ha habido muchas finales o torneos que yo me acuerdo de chico que no, he dormido. Iba y jugaba. Pasaba. He ganado también sin dormir. Sí, sí, pero reflejos, toma de decisiones, hay un montón de cosas que tienen que ver con el descanso. Disminuyen. Sí, baja, baja prácticamente. Es así. Sí, sí, sí. Y ahora dormís bien, sin problema. Ahora sí, sin problema. Sí, sí, sí. También hay jugadores que toman pastillas, que se llaman la tonina, que es natural y cosas para dormir. En mi caso no, pero hay. Esas cosas te pueden ayudar también. ¿Cómo surgió la idea de ese primer cartel con tu primer punto de ATP? Y encima Djokovic en su momento tenía 12.900. 12.900. Que es una bestialidad. ¿Y ahora cuánto tiene? Ahora, no sé, pero hay 9.870 de diferencia entre los tuyos y los de él. O sea que si sabés cuántos tenés vos, debe tener 11.000 y pico. 11.000 y pico, sí, está ahí. Sí, 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 sí. Tengo 1.300. Saqué la cuenta en la calculadora y dije en algún momento te voy a dar el número. Pero bueno, ahora que surgió el tema te lo cuento. No, ahí arrancó, tenía un entrenador en ese momento que se llama Luciano. Y estábamos en Ecuador, en Salinas. Y jugué por mi primer punto ATP, que eso para el tenis, cuando vos consigues tu primer punto, es como que algo importantísimo. Sí, sí. Como que sos profesional. Total. Y un logro que, nada, a mí me costó muchísimo. Me acuerdo que no sabés cómo jugás, o sea, un miedo tenés porque querés sacarlo. Y bueno, lo conseguí ahí y a mi entrenador se le ocurrió eso. Vamos a hacer esto para la academia. Por eso él pone abajo, en la primera foto dice Greencock, que así se llamaba la academia. ¿Luciano? ¿Luciano, Cabeiro? Me dice, vamos a hacer esto. Yo siempre fanático de Djokovic. Saqué la foto, nada, la guardamos para nosotros y en el top 100, cuando entro el año pasado al top 100, a mi hermano creo que se le ocurre, o no me acuerdo a quién, me dice, vamos a hacer de vuelta la foto. Y ahora con estos puntos. Sí, vos tenías 804 y él tenía 7.160. Sí, y pasaron seis años la primera foto. Claro. En el 2022 creo que fue en el 2016. Sí, exactamente. Y nada, ahí se volvió viral y justo el año pasado, este año juego la primera vez con Djokovic en Roma y él también, viste, ya ahí no empezamos a conocer. Él ya sabía, claro. Y ya sabía y tengo que hacer otra, no hice más, pero nada, fue muy lindo, muy lindo. Siempre me gustó como jugador. Siempre te gustó, en una época donde quizás de los tres era el menos votado, porque éramos fan de Roger, fan de Rafa, encima Djokovic vino a ser el tercero en Discordia, el que dijo, miren, no es un asunto de dos, es de tres, ahora creo que es para mí el mejor de la historia por todo lo que ganó, pero en ese momento hasta caía como antipática la figura de Djokovic. Siempre fue malo. Wilson de Roger, bábulas de Rafa. Claro, usé mucho la báula de Rafa, con esa yo siempre jugaba. En un momento quería usar Head por él. Quiero la raqueta de Djokovic, así le decía a mi entrenadoria en su momento en los que me estaban entrenando. Quiero ese modelo, pero la raqueta de Djokovic, yo ni la había probado. Directamente me mandaron esas raquetas y arranqué a jugar, por más que no me gustaban, yo quería jugar con esa, por eso yo termino con esa raqueta. De ahí, de los 17, 18 a esa raqueta no paré hasta el año pasado, pero era porque era la de él. Y después me enteré cuando empecé ya a jugar mejor y hasta compartí con él que no era la raqueta que él usaba, nada que ver. O sea, cualquier cosa. Era totalmente diferente. Pero sí, de chiquito siempre un fanatismo, no sé por qué. Creo que sobre todo cómo compite la mentalidad que tiene es impresionante. Y hablando de cambios, de su dieta, de descubrir la celiaquía, cambio de entrenamiento, cambio de raqueta, hasta cambio de ropa. O sea, Djokovic entre 2010 y 2011 cambió un montón en esos dos años. Muchísimo. Bueno, él lo cuenta, tiene un libro que se acorde. Sí, los 14 días sin comer el gluten, lo tengo. Sí, y él es una persona, lo que vemos, todo el tiempo intenta mejorar algo. Es un obsesivo mal. Y él todo el tiempo mejora. Entonces hay que estar, aprender de eso, ¿no? Tiene 36 años y ahí es donde está. Y quiere ir por más. Y él te lo dice, viste, en las entrevistas, queramos o no. Te dice, mirá, yo voy por todos los récords. Te lo hice y va por eso. Es imparable, en ese sentido. Ahora, en un punto también hay que descolgar el póster cuando se trata de competir contra él. No debe ser fácil. Bueno, yo ahora en París jugué de vuelta y ya era diferente. Yo como lo veía y le quería ganar. No me importa que te salga de enfrente. Y ya fue diferente a lo que fue en Roma, por así decirlo, que fue un poquito más impactante que iba a jugar la primera vez contra él. Ya en París fue diferente. También compartir varias semanas durante el año y vernos tantas veces en los vestuarios y eso es como que ya está. Claro, lo naturalizaste. Te sentís parte, lo naturalizaste. Claro, claro, claro. Ese debe ser un ajuste necesario y lindo de sentirte parte de la élite. O sea, sin mirar de arriba a nadie, pero si es que yo pertenezco a esto. Y estoy para esto, estoy para ganar. Exacto, sí, sí, sí. Y no es difícil. Al principio, por ahí, querés pagar como ese derecho de piso de por qué estás acá y... Sí, hay como una fascinación de descubrir un lugar, mirá dónde estoy, hay un vestuario con mi nombre, con la foto, todo. Sí, pero... Pero podés tener que ganarle. Claro. O sea, si querés estar ahí, ganáles. Sí, sí, sí. Te lo pone el sistema, porque empezás a ser primera, no ganás puntos, papá, chau, abajo. Claro. Entonces tenés que ganarles. Y es lo lindo, es lo lindo de esto. Y de los triunfos así contra jugadores de la élite, de top ten, ¿cuál fue el que más disfrutaste? Justamente por eso, porque quizás fue como la certificación de, hey, yo pertenezco acá. Digamos, no soy el 10, pero ya voy en camino a seguir mejorando. Bueno, Roland Garros yo creo que fue ahí donde más a mí me dio vuelta la cabeza un poco. O también el nivel que yo encontré en ese momento, donde dije, bueno, pará, yo en el momento llegué a cuarto de final sin perder un set. Había ganado ahí cuatro partidos que fueron difíciles. Sí. Entonces, digo, y jugando, yo estaba jugando increíble, ¿viste? Personalmente, ¿viste? Digo, mierda, es difícil ganarme. Y ahí cuando jugué con Sverev, que perdí en el cuarto de final, más allá de todo, fue un partidazo. Y nada, ahí siento que fue un poco mi carta de presentación a que me vean, a cómo estaba jugando. Y nada, ahí creo que fue la clave de ese torneo, ¿no? Ese torneo fue el que me dio el salto. ¿Tenés el carnet de The Last Eight? Todavía no me lo dieron. Todavía no te dieron. No sé cómo es eso, pero... Porque además ya quedás invitado para... Toda la vida. Para toda la vida. Roland Garros. Sí, sí, sí. Tendré una credencial para vos, o no sé cómo es. No sé cómo explicarlo. Sí, no importa, pero... Pero sí, ya tenés el Last Eight. Eso es importante. Y cuando perdés un partido cerrado, que pudiste haber ganado y tuviste alguna chance, ¿con qué sensación te quedás? Con esa de... Esa es la más difícil. Esa es la más difícil. Esa es la más difícil de todas. Esa es la que hiciste la más difícil de todas. Porque pasa muy seguido. Sí. Me ha pasado toda mi vida, a todos nos pasa. Claro. Y decí, puta, saqué para partido. Breakpoint con matchpoint. Bueno, este año me pasó... Por ejemplo, para ganar mi primer título, a ATP en Chile, a final con Jarry. Claro. No lo pude ganar. Y en el segundo set iba cerca. Iba set arriba de 7-6 y en el segundo set iba 4-2 arriba en el tie-re. Tuve miedo. Tres puntos. Nervios. No jugué mal. Tuviste miedo. Tuve miedo. No jugué mal. Pero el método terminé ganando. Y ese partido me quedó resonando en la cabeza. Digo, che, si hubiese hecho esto, si hubiese hecho lo otro. Y eso es lo que más te queda. Y te quedás pensando toda la noche, obviamente. A veces hay días que no dormís porque decís malas decisiones. Decís, bueno, si hubiese jugado de esta manera. En vez de jugarlo a la derecha tenés que jugar al revés. Y te empezás a ver por el video y repetir, che, qué hice mal. Pero bueno, a ver, es parte de esto. Claro. Es parte de esto. A todo le pasa. Porque decís, bueno, está bien, pasó a mí. Pero después lo vi en Wimbledon la final a Djokovic con Alcaraz. Esa golea alta. Bueno, le pasó. Y después decís, ¿dónde fue el otro día que también vi un partido así? Bueno, todos los torneos vos te llamas la atención. Roger con doble match point arriba con Djokovic. En Djokovic. En Wimbledon. En US Open con Del Potro. Roger también. También. Roger perdió muchos finales con match point. Sí. Muchos. Y Roger. En Indian Wells. Bueno, y Roger. Sí, sí, sí. Y decís, bueno, si a ellos les pasa, ¿qué vamos a hacer? Ahora, decís, bueno, me cagué, tuve miedo. ¿Y cuál es la reacción frente a esa admisión inicial que uno hace respecto de esta situación? Depende de cuando te des cuenta. Si ya terminó el partido, es lo peor que te puede pasar. A ver, ahí está. Lo ideal sería darte cuenta en el momento. Me está pasando esto. A ver cómo salimos de esto. O ver alguna señal de tu entrenador. O interiormente qué cosa te puede decir. O ver cómo puedes llevar el enfoque de vuelta a donde tiene que estar. Porque normalmente lo que pasa con el mío es que te paraliza. Empezás a no escuchar. Empezás a... No sentí la misma sensación para que si estuvieras jugando normal. Entonces ahí es un poco donde, bueno, con tu psicólogo, en mi caso. Hay jugadores que no usan, pero en mi caso, ver, bueno, qué cosas podemos tomar para en ese momento salir de lo que está pasando. A ver, alguna palabra, alguna frase o respiración o lo que sea. O sea, y después cuando estás afuera, bueno, ya está, me cagué, tuve miedo, me equivoqué. Listo. Vamos a la próxima semana, porque esto es lo lindo también de esto. Todos los lunes vamos a jugar a la vuelta. Me pasó esto la semana pasada, listo. La semana que viene tratemos de que sea diferente. Y así vas tratando de mejorar cada día y cada semana. Porque va a pasar, o sea, a todos nos pasa. Y va a seguir pasando. Ha jugado con Babrinca, con Andy Marry, que son leyendas. Que hasta incluso su mejor momento ya pasó, a diferencia de Djokovic, que parece que siempre está en su mejor versión. Pero siguen jugando por amor al tenis. Es admirable eso. Increíble. Yo mismo les digo, es increíble lo que hacen por el tenis. Murray, viste, me llevo muy bien. Con él compartí un montón de entrenamientos durante todo el año. Y nada, la verdad que es una leyenda para todos, viste. Pero él ama el tenis, juega toda la semana del año. Eso es lo más increíble, viste. Juega Challenger, yo lo vi este año jugar Challenger. Un tipo que fue tres veces campeón de Grand Slam, número uno del mundo. Juegos olímpicos. Juegos olímpicos, dos veces oro. Sí, con una operación en cadera, o sea. Y bajar a jugar después a un nivel Challenger. Y juegan con las mismas ganas que si tuvieran, vos los ves, en la final de Grand Slam. Entonces el amor que tienen es increíble. Con Babrinca he perdido dos veces. Este año ya sigue siendo Babrinca. O sea, de revés es impresionante. Esa cosa es loco. Yo no lo pude creer, viste. Digo, puta madre. Y vos decís, bueno, físicamente van a estar cansados. Físicamente van a estar rotos. Porque yo tengo 24, voy a ganarle. Físicamente tan impecables. Tan impecables. O sea, no me imagino cuando era su mejor momento. Sí, sí, sí. Además el oficio que tiene. El otro día jugué en Basilea. Tres horas y media como re. Ahora, hace un mes. Sí, sí, sí. Flaco estaba como sin nada. Tiene 37 años, cadera de metal. ¿Qué estás haciendo? Increíble. Increíble. Para 2024, ¿te pones una meta numérica? ¿Quiero terminar top 20? ¿Por lo menos igualar lo que logré en este año de terminar 30? ¿O son metas más, si querés, más conceptuales? No, yo en eso siempre digo, el año que viene quiero entrar en el top 20. Eso sí, tratar de obviamente hacer lo que hice este año. Pero entrar en el top 20 e ir por un paso más. Eso es el objetivo para el año que viene. Obviamente, en ese sentido de mejorar otros aspectos, también tiene que estar el enfoque en eso, ¿no? Porque eso es lo que te va a llevar a estar en el top 20. Pero siempre, si es un ranking, es entrar ahí, en ese lote. Una vez Juan Martín del Potro me dijo, ¿son más los partidos que uno gana jugando mal que jugando bien? Juan Martín con el nivel que tenía por ahí. ¿Qué iba a decir eso? Sí, yo, a ver, recién estoy entrando en este nivel. Es verdad que durante el año, los torneos que nosotros nos sentimos jugando increíbles son muy pocos. O sea que decís, che, me salió todo, che, qué bien estoy jugando. Son 5 o 6 torneos contados, jugamos 30. Nosotros tenemos que ganar y hay veces que jugamos con lo que tenemos. Eso es cierto. Pero en este nivel, obviamente, si te toca, no sé yo, Siner, Alcaraz o tipos que están ahí dentro del top 20, que es lo que me está pasando ya con este ranking, si no jugamos bien es difícil. Claro, claro, claro. Es cierto. El umbral tiene que subir para poder ganar esos partidos. Esos partidos jugando mal. Jugando mal. A veces, una vez Rafa en una entrevista dijo, cuando estoy cagado, juego todo cruzado. Todo cruzado. Todo cruzado. A ver que si el otro se equivoca, es así. Es cierto. Hay, en este año, Argentina termina con 5 jugadores dentro del top 100, por primera vez desde el 2006. O sea, plena legión. Vos, Fran Cerúndolo, Sebabáez, Díaz Acosta y Juan Mácerúndolo. La Asociación Argentina de Tennis tiene un presupuesto modesto, teniendo en cuenta lo que es la realidad del deporte en la Argentina. ¿Se puede hablar de milagro? ¿Ustedes sienten que, no que deberían tener más apoyo, porque estos son los números que hay? O sea, no me refiero a una crítica hacia la Asociación Argentina de Tennis, sino más al provecho que le han sacado ustedes a esos escasos recursos para terminar entre los 100 mejores. A ver, es una realidad que siempre estuvimos abajo de otras federaciones como Europa, Estados Unidos, que no podemos competir directamente, ¿no? Pero creo que lo que más cambió este año, lo que cambió también el año pasado, es que hay muchos torneos ahora en Sudamérica, gracias a, no sé si sabés, los Challengers de la Legión, que lo hizo Horacio de la Peña. Horacio de la Peña, sí, arrancó en Chile, sí, sí. Y también, obviamente, hay federaciones que empezaron a hacer torneos. Argentina ha hecho también este año un montón. Sí, el del racket estuvo bueno. Exactamente. El haber torneos es lo que nosotros después, con la competencia de no tener que ir a Europa, de que nos ayuda también económicamente a todos. Terminás metiendo más jugadores. Hoy por hoy, no sé, en el top 100 está esa marca, pero en el top 200 tenemos un montón. Sí, un montón. Un montón. Y es eso, gracias a esta oportunidad, y todos esos jugadores van a entrar en la Qualy Gran Eslam, que ahí ya empieza a haber otro tipo de, por así decirlo, de plata. Entonces, empezás a poder viajar más, a tener un entrenador, a poder bancarte sin necesidad de jugar por ahí interclubes, o esas cosas, y empezás a ser todavía más profesional. A ver, no sé si es un milagro, pero siempre nosotros hicimos mucho esfuerzo para jugar al tenis, y siempre hemos tenido buenos jugadores. Es así. En la historia argentina siempre tuvimos buenos jugadores. Sí, y me imagino que hay también una cultura tenística que tiene que ver desde Guillermo Vilas para acá en el tiempo. 100%. Hay cosas que se van transmitiendo de generación en generación. 100%. Es así. Ahora, bueno, en mi caso, el año pasado, perdón, este año, jugué por primera vez la Copa de Bici, lo tuvimos de Guille Coria de Capitán, y también tenerlo ahí, que es un ídolo para todos, ¿viste? Porque de chiquito lo veíamos a él jugar, estando tres del mundo, y también que él te transmita cosas, es algo que decís... Sigue siendo mago con la raqueta. Mago, sí. Es increíble. Agarra una bola. Agarra nada. Sigue en jugar hace no sé cuándo. Te agarro en el mío y decís, ¿cómo haces, Flavio? ¿Tuviste en algún momento estrés económico de, bueno, necesito plata para armar equipos, para viajar, más allá del respaldo de la familia? ¿Llega un momento en el que no solo pensás en el siguiente paso, sino en la plata que podés ganar para financiar el resto del año o parte del año? Sí, obvio. Eso siempre está, y sobre todo, bueno, por ahí. No sé, muchos chicos argentinos, creo. Yo tuve sponsor, tuve que salir a buscar sponsor para poder bancar mi carrera. Porque, bueno, en su momento me ayudó mi familia y después tuve que salir a buscar. Claro. Y eso es difícil porque, en definitiva, estás tomando una decisión que por ahí después te terminás endeudando, por así decirlo. No, te prestan plata, pero después tenés que devolverla. Y a veces uno, cuando están los futures, en ese nivel donde por ahí es más bajo, donde no hay plata, terminás, viste, por ahí yendo, no sé, terminás a un restaurante donde no tenías que ir porque es más barato, y empezás a jugar con eso que al principio está bien porque no hay, y es lo que hay que hacer. Pero, bueno, después, no sé, terminás pensando, che, si ganaba este partido, ganaba tanto, entonces te impresionaste porque en ese partido, en vez de estar pensando cómo jugar, estabas pensando si ganaba, ganaba tanta plata. Claro, eso. O sacaba tantos puntos y te daba tanta plata para jugar un tipo de torneo. Entonces ahí es donde empezás a cerrarle y el pensamiento tiene que tratar de corregirlo, ¿no? Pero a diferencia de lo que yo veo que pasa con los europeos o chicos donde tienen otro apoyo o otras federaciones que van y juegan y mejoran y no están pensando en eso. Esa es la diferencia de nosotros. Ha pasado, ha pasado, me ha pasado en varios torneos, varios años. Y hoy, digamos, tenés otra relación con la plata porque has ganado más. ¿Podés disfrutar de eso o esa tensión inicial quizás influye en cómo te manejás con la guita? A ver, yo creo que en ese sentido cuando empieza a haber plata uno tiene que seguir enfocado en el tenis y no estar pensando tanto en eso porque por ahí uno ahí empieza a marearse y termina perdíndose lo que es lo importante. Que lo que te va a dar más plata es que sigas jugando al tenis que es lo único que sabemos hacer. Entonces en ese sentido hay que tener cuidado que eso siempre, por suerte, tengo un buen equipo de trabajo que me guía. También lo tengo a mi tío que él siempre me ayudó a... Clave ese tener. Sí, es una persona cerca. Tengo también a mi familia que me ayuda mucho con este tipo de cosas. Pero sí, a no marearse, ¿no? Tratar de estar tranquilo y seguir pensando en el tenis. Nada más, que es lo mejor que hago. ¿Es verdad que te deportaron de Europa en 2021? Es cierto. ¿Cómo fue? Estaba en Alemania. Era el momento del COVID. Claro. Era agosto, creo, no me acuerdo. Iba a jugar un Challenger en ese momento y estaba yendo al aeropuerto de Colonia primero para entrar desde Boñas y Sargovina. Estaba en Boñas y Sargovina que no queda... O sea, queda en Europa pero no es partido de... No es partido de la Unión Europea, sí. Del área Schengen, creo. Entonces, cuando quise entrar a Alemania, presenté el pasaporte, fui ahí a Migraciones y había un viejo, ¿viste? Con anteojos. Digo, ch... No es raro, ¿viste? Algo me llamó la atención ahí. Estábamos solos como internador. Y cuando lo vi el pasaporte que nunca me pasó, empezó página por página y el pasaporte tenía literalmente... Empieza a chequearte, ¿viste la... ¿Cómo se llama? ¿El sello que te ponen? El sello, sí, sí. Y teníamos todo, todas las páginas llenas. No tenía lugar el pasaporte. Y era muy difícil porque los sellos están perdidos. A veces, ¿viste? Uno te agarra el pasaporte y te lo pone en la página primera y la otra te pone en la última. Y empecé a nada, a ver el tema... El flaco empezó, empezó a chumiar y a sacar días. Veía que anotaba en una hoja y empezó... Che, me está faltando sello, me empieza a decir. No, no, ¿cómo? Yo empecé a mostrarle mi teléfono, la invitación del torneo que tenía que ir a Polonia. Entonces, no, no, yo vengo a jugar un torneo, torneo de tenis, profesional, le mostraba y la jugaba por ese lado. Soy tenista profesional. Y el flaco me para en un momento y me dice y yo soy policía profesional. Así. Yo me cagué todo. Cuando el flaco me dijo eso, me cagué todo, me quedé callado así. Y en un momento veo que sí, con el pasaporte no dije nada y llamó a dos militares. A dos policías, perdón, dos militares. Dos policías cayó con armas, por eso es lo que me asustó. No me pongo blanco. Bueno, seguíme, me dijeron y me fui a la comisaría del aeropuerto. El flaco, mirá, flaco, te pasaste de día, tenés 94, vos podés estar 90, así que nada, no podés estar. Y terminé esa noche durmiendo ahí en lo que sería la comisaría porque me dijeron que tenían que mandarme a Argentina, perdón, a Croacia, perdón, a Bosnia. A Bosnia, claro, de donde estaba ahí. Volver donde estaba y la regla es que tenía que volver ahí y después vos arréglate. Pero te tengo que mandar allá. Bueno, bueno, yo ahí ya comunicándome con mi equipo que bueno, me tengo que volver porque no me dejan pasar, yo las puteadas, comunicándome con la ATP a ver qué puede hacer la ATP, qué cosa me puede dar porque es injusto que no pueda jugar el torneo. Me dicen, no, no podemos hacer nada, esto es parte del gobierno. Bueno, conclusión, al otro día subo al avión escoltado al avión que iba a Bosnia, no me dieron mi pasaporte, se lo dieron al piloto y me sentaron como si fuera un delincuente. sí, sí. Y nada, yo la gente me miraba, este flaco, qué hizo este flaco. Bueno, llego a Bosnia, cuando bajo el avión quería recuperar mi pasaporte y vinieron dos policías de Bosnia. También yo a responderle las preguntas de qué me había pasado. Nada, me terminan dando el pasaporte y empiezo a buscar vuelos a Argentina ya para volverme. El tema que tenía que era justo el año que había COVID, vuelos no había y los pocos vuelos que había eran que pasaban por algún lugar, tenía que volar o a París y París Argentina y yo no podía entrar. Entendé, porque ya tenía un sello estampado rojo y no puedo entrar, no puedo hacer conexión. Claro, el policía ya te había puesto el sello de no podés entrar. Entonces, lo que me pasó es que tenía que buscar algún otro país que conseguí Turquía, Istambul, a Argentina para yo no hacer conexión en algún lugar de Europa que no podía entrar. Bueno, hago Istambul y llego dos días después a que vuelvo, una locura. Istambul, Brasil y llego a Argentina y cuando entro en Argentina, en Ezeiza, era el momento que te hacían COVID, el té de COVID. claro, te hacían el té de COVID y yo hacía seis meses que no había mi familia o cinco meses y mi mamá me quería hablar, viste, me va a buscar Ezeiza. En el momento ese me hace el té de COVID una chica que... El rápido. Rápido y me dice, bueno, quédate ahí que ahora te llaman por megáfono y ya te dan negativo y te vas. Y en el momento sale Echeverry y vienen dos personas de salud, no sé, no le puedo creer lo que me está pasando. Imprimen como cinco cosas, no sé qué imprimen. Flaco, diste positivo, me dice. Tenés que irte al hotel del gobierno y quedarte aislado diez días. Así, así. Nada, yo no entendía nada. Mi mamá afuera, que nada, pobre, estaba ahí afuera, no, no lo podía creer lo que estaba pasando. Y me llevaron al hotel acá el 9 de julio y terminé ahí diez días y ahí terminó la... La besé. en la odisea. No te puedo creer. Quería matar. ¿Y sentiste, digamos, los síntomas del COVID? A los tres días. A los tres días. A los tres días estaba mal. No tenía gusto, me sentía mal, me más tardó en volver. Era la época de una variante esta que no sé que había y así terminó, me quería morir. Increíble. Increíble. O sea, pero un cuento... Un cuento. Sí, no lo peguen creer. La gente crece lo que... Que, digamos, termina siendo real y el protagonista sos vos, o sea, si lo contás y, uy, pobre pibe, qué sé yo, no, no, pero yo la viví esa. Y eso es un tema. Y ahora, después de ese... El tema de los días es un tema para todos los teristas es complicado porque tenemos que estar todo el tiempo fijándonos. Bueno, me quedan 15 días. ¿Qué torneo jugamos? Y a veces si nos pasamos tenemos que ir a otro torneo que en realidad queremos jugar otro, pero tenemos que ir a otro porque está fuera de Europa. Claro. Y decís, che... Vos tenés pasaporte argentino, digamos. Exacto. Conseguí igual hace un mes el italiano, entonces ya ahora me quedo tranquilo. Y ahora estás tranquilo. Sí, tenía a mi abuelo de parte de mi abuelo que era italiano, entonces, bueno, la pude sacar después de mucho tiempo. Pero nada. En abril de 2022 muere tu hermana, Magali, de cáncer de mamá. ¿Cómo fue ya no solo el tuyo, sino el proceso de la familia frente a una situación que vos ves que lamentablemente va avanzando y empezás a convivir con un montón de malas noticias y de malas sensaciones? Sí, fue durísimo, durísimo para todos hasta el día de hoy. Luchó, luchó mucho tiempo. La realidad no lo podíamos creer cuando viste ese diagnóstico por primera vez. Nadie lo podía creer. Difícil, difícil, ¿no? Tengo ahora dos sobrinos hermosos que en eso tratamos de... ¿Era mayor que vos? Ella, la médica, se recibió a los 26 de medicina y bueno, esto pasó cuando tenía 30. Así que, nada, joven, muy joven. Y sí, el año pasado fue, el año pasado. Muy duro, muy difícil para todos. Y la familia, digamos, por un lado, vos tenés que seguir compitiendo, de hecho, creo que le ganás a Karatsev en Tel Aviv. Yo estaba en Israel cuando me pasó. Sí. Y era mi primer triunfo ahí con Top 50 y se dediqué a ella fue justo cuando estaba allá. Y esta cosa de quiero volver, no, no, sí, seguir compitiendo, es como una tensión. Ahí ya sabíamos que estaba muy mal y que en cualquier momento iba a suceder, pero, nada, sí, estaba allá, después volví después de ahí. Sí, estaba allá en Israel. A veces, mi mamá murió de cáncer de páncreas en 2016. Esas cosas que pasan que obviamente uno las asume con mucho dolor y hasta a veces dice pero ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a ella? Y en algún punto uno encuentra esa forma de conectarse. A mí me pasa con mi mamá, me imagino que a vos te pasa con tu hermana que es una historia, una relación muy personal que de golpe la ves, la sentís, o sea, sabés que no está presente pero sí está cerca tuyo. ¿Te pasa eso? Sí, obvio, sí, sobre todo, nada, tenemos cosas, conexiones, a ella siempre le gustaban mucho las mariposas, por ejemplo, siempre, ella decía que, la historia de mi papá que contaba que ella siempre de chica decía que quería ser una mariposa, entonces cada vez que es una mariposa, a veces he estado jugando este año y veía una mariposa y decía ella está conmigo y nada, saca fuerzas. Hermosa, si esta nota la hiciéramos el año que viene, en 2024, ¿cómo te gustaría, digamos, estar a nivel tenístico y qué plan tendrías para 2025? y estar top 10, perdón, top 20 y para 2025 entrar al top 10, sí, 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 y eres a esos pasos. Bien. ¿Y cuánto sería la diferencia con Djokovic? Y ahí si entro al top 10 serían, si él sigue jugando lo va a tener 41, calculo que sí, serían 6.000 puntos, 5.000 puntos, o sea. Sí, ¿por qué no menos? ¿Por qué no menos? Sí, sí, si entro al top 10. Y si sigue así, capaz que él baja. Claro, 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 a vos ni se te ocurra bajar. A mí no, pero a Eric capaz que sí. ¿Y si estás match point con Djokovic? Lado parra. O sea, ¿dónde le sacás? A T, él salió a T, en la juego. La derecha es increíble cómo devuelve. Nadie se arrepiente de ser valiente, ¿no? Nadie se arrepiente. Ah, hay que jugársela. Hay que jugársela. Es así. Tommy, placer haber tenido acá. Muchas gracias. Gracias. Vamos.